Criatura de agua es la nube, pez, pez, camalgada por pájaros que suben cien pies. En la mano del campo que se adora, salve, mirándose en el río que se lleva su imagen. Corazón del universo, los tambores de Mali, un cante de Andalucía, una montaña de Naití. Un universo viejo y nuevo, estrella fugaz en mí, un bichito medieval, una sabia brujazo y un universo claro oscuro. Todo y nada para mí, dos que crecen y hacen uno y uno que son mil. Un universo escrito en besos, mandando para morir y saber que no sé nada más que estoy vivo hoy aquí. Mali, dos que crecen y hacen uno y uno que son mil. Criatura de agua es la nube, pez, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies. Criatura de agua es la nube, pez, cabalgada por pájaros que suben cien pies.